Mi nombre es Ana Serrano Tellería, tengo 30 años y soy un natural de Santander. Mi trayectoria profesional engloba tres áreas principales, enmarcadas en una mayor, la gestión de la comunicación. En junio de este año 2010, defendí mi tesis doctoral, titulada Diseño de Nodos Iniciales en Cibermedios, un estudio comparativo, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. El tribunal, compuesto por catedráticos españoles y extranjeros, Brasil y Portugal, ensalzó la valentía e innovación del trabajo realizado. La Universidad del País Vasco, el Ministerio de Educación y Ciencia, así como mi director, el catedrático Javier Díaz Noci, de la Universidad Pompeu Zabra, me concedieron una beca predoctoral, un posterior contrato como personal de investigación y una ayuda de traslado temporal para doctorandos a la Universidad Federal de Salvador de Bahía, en Brasil. Durante mi primer año en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación del País Vasco, organicé, junto a una compañera del Grupo de Investigación, las primeras jornadas sobre diseño periodístico en Internet y coordiné, asimismo, el primer manual universitario sobre la materia de igual título. En julio, participé del Congreso de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social, una de las organizaciones más relevantes a nivel mundial, celebrado en Braga, Portugal. Allí, presenté la metodología propuesta y aplicada en mi tesis doctoral, dentro del Grupo Emergente Cultura Visual, donde el próximo año seré encargada de revisar y aceptar las diferentes propuestas. Asimismo, aproveché para establecer convenios de colaboración con diferentes investigadores de Estados Unidos y Sudamérica, India y Nepal, así como ampliar las relaciones ya consolidadas con Sudamérica, durante mi estancia en Brasil y posterior asistencia al V Congreso Internacional de Nuevo Periodismo, celebrado el pasado mayo en comillas. Durante mi periodo de formación predoctoral, presenté como ponente los diferentes avances realizados para mi tesis en los más relevantes congresos españoles de comunicación y en Intercom, el principal de Brasil. Realicé mis prácticas laborales en el correo digital del Grupo Docente en Bilbao, donde, nada más licenciarme, continué trabajando como redactora. A continuación, me formé en los cursos de doctorado y trabajé como becaria en la Oficina de Gestión Cultural de la Universidad del País Vasco, organizando diferentes cursos de extensión universitaria y planificando actividades culturales. Mi devoción por el arte de comunicar me ha guiado a formarme paralelamente en las artes escénicas. Comencé participando en grupos de aficionados en música y teatro durante mi educación primaria y secundaria, pasando por el Conservatorio Jesús de Monasterio, la Escuela de Teatro del Palacio de Festivales y la Fundación Botín, como becaria de la primera promoción del taller de escritura dirigido por Alejandro Gándara, hasta especializarme en un máster de la Universidad del País Vasco y un curso de dirección de escena con Yus Pascual en el Teatro Arriaga de Bilbao, donde montamos Hamlet y la Tempestad, junto a actores de la talla de Marisa Paredes, Frances Orellana o Eduard Fernández. Asimismo, tuve la oportunidad de conocer Jamaica de la mano de músicos de la talla de El China Smith, calardonado con varios Grammys, ya que fui invitada por él mismo para participar de su proyecto y nadillar. Allí, grabé mis dos primeros temas musicales y aproveché para consolidar la relación con diferentes músicos del país y de Estados Unidos, organizando diferentes conciertos junto a un promotor de Bilbao, Bristol Records y distintos festivales de España. Me considero una persona creativa, con buenas aptitudes para la gestión, planificación y organización de grupos, con una visión muy positiva del trabajo en equipo, que nos lleve a conseguir lo mejor de cada miembro y a templar las posibles desavenencias con comprensión y firmeza. Considero que un buen líder es aquel capaz de ensalzar y motivar a todos los miembros de un equipo, infundiendo respeto mediante el valor de su palabra, así como poseer un juicio certero sobre quiénes y cómo materializar un proyecto. Pienso que soy una buena comunicadora, que escucha y empatiza fácilmente, alegre, de trato afable y con un carácter firme, basado en la máxima de tratar a los demás como quiero que me traten a mí. La adecuación de mi perfil a esta convocatoria de talento solidario puede darse, bien a través del campo de la investigación, bien a través de las relaciones institucionales, así como gestión de actividades culturales y sociales. Gracias. 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 Gracias.